Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más bienvenido a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube evangelista Willy Pavel también deseando que Dios bendiga a nuestros enemigos también claro tenemos que desearle que Dios lo bendiga amén hermano aquí en este vídeo Eugenio Macías le está enviando un mensaje a su enemigo el Señor pero antes de yo hermano poner esta palabra que le expresa desde su corazón hacia la nueva esposa yo quiero explicarle algo porque hay personas que están confundidos están bien confundidos en este tema sobre el matrimonio de hoy en día tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto mira lo que yo le voy a decir si usted se va a la biblia al libro de Mateo capítulo 5 verso 31 mire lo que dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer de la escarta de divorcio o sea también fue dicho en los antiguos pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio en este caso Eugenio Macías era un adulterado pero también yo quiero explicarle esto aquí porque hay personas que no lo han entendido oiga que era lo que pasaba en la antigüedad en la antigüedad o en el antiguo pacto cuando un hombre veía cualquier no sé cosa que no le agradaba a su mujer él si podía en aquel tiempo en el antiguo pacto podía divorciarse pero cuando se divorcie tenía que entregarle por ejemplo una carta de divorcio se la da y la despide y esa mujer podía casarse por otro lugar por eso hermano que si no le daban la carta de divorcio y la mujer se iba este señor, el señor de la casa está haciendo que ella adultere porque ella por ahí se va a buscar otro esposo estando casada él hizo que ella adultere y aquel también que se casó con ella adulteró porque ella no se ha divorciado de este por eso dice la Biblia usted cúrese en salud sea consciente para que no tenga problemas con Dios pues dale carta de divorcio ya y por allá ya se puede casar con otro porque ella tiene una carta de que es soltera pero eso era en la antigüedad ahora no es así vamos a ver por eso Jesús dijo también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio vamos a ver vamos a ver en Deuteronomio mire lo que dice cuando le daban carta de divorcio Deuteronomio capítulo 24 verso 1 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podría ir a casarse con otro vio eso era en la antigüedad eso era en la antigüedad se le daba la carta de divorcio se iba y ella quedaba libre podía casarse con otro en la antigüedad en el antiguo pato pero ahora no es así vamos a ver lo que dice Jesús ahora vamos a ver lo que dice Jesús ahora Mateo Mateo capítulo 19 verso 3 mire lo que dice ahora entonces vinieron a él los fariseos tentándole tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiada a su mujer por cualquier causa es tentándole él le respondió le dijo no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y embalo lo hizo lo creó claro eso lo dice la Biblia hermano en diferentes lugares que varón y hembra lo creó gloria al Señor vamos a seguir leyendo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla él le dijo por vuestra dureza de corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más en el principio o más al principio no fue así y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces le dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquello a quien es dado hermano y sigue diciendo pues hay eunuco que nacieron así del vientre de su madre y hay eunuco que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba amén hermano querido el que sea capaz de recibir esto que lo reciba hermano querido en el antiguo pacto usted se podía divorciar ya no ya Jesús lo habló claro los dos son una sola carne lo que Dios unió no lo separa hombre en este caso Eugenio Macías no está cometiendo ningún adulterio porque su esposa falleció y él quedó libre ahora que se levanten acusaciones que le digan calnar que le digan que no esperó más tiempo y esos son ya prejuicios que la gente tiene instalado aquí en el corazón que por más bien que Eugenio haga la cosa la gente lo va a criticar como quiera porque estamos viviendo en un mundo de crítica pero él está haciendo la cosa por la ley él no quería que su esposa falleciera falleció ya esperó un tiempo se casó porque es alguien que tiene ministerio y así es mejor cuando está acompañado de una sierva que es su esposa amén vamos a escuchar la palabra que dice Eugenio Macías para sus enemigos muchísimas veces y hoy quiero decirte que conquistaste mi corazón he llegado a amarte amor como nunca pensé que te amaría sé que Dios te ha puesto en mi camino para seguir está triste él ahí está triste está un poco o sea muchas veces eso lo hace la emoción tal vez el momento o sea hermano hay muchas cosas por las cuales la persona llora en un momento así un trabajo que él me encargó mi esposa ya llegó a la meta ahora tú estás aquí para que me ayudas en este santo ministerio amén una ayuda idónea una ayuda idónea gloria al señor hermano eso es algo que viene de Dios cuando dos personas se casan y empiezan a trabajar juntos en la obra del señor evangelizando pastoreando edificando al pueblo hermano al conocerte mi amor me di cuenta que tú también tenías un ministerio evangelístico que tú amas las almas que tú también quieres dar tu vida por Dios y yo creo que Dios nos ha juntado mi amor para estos últimos tiempos hablando en lengua el hombre te amo mi amor hoy delante de Dios como testigo delante de mi familia de tu familia de todos los que están aquí del pastor mi padre espiritual pastor Gilberto López que ha venido de los Estados Unidos Gilberto López hermano ese es un pastor que está en Estados Unidos y viajó allá a Ecuador a hacerle la ceremonia y de toda la gente que está viendo los amigos compañeros y de los enemigos que están buscando que hablar de los enemigos que están buscando que hablar hermano por eso le leí estos versos antes de empezar el video a los enemigos que están buscando que hablar el hermano Eugenio Macías no está en adulterio él no se separó de su esposa para casarse con otra no su esposa falleció queda libre ya él si tiene o sea tiene la oportunidad de casarse ya ¿por qué? porque su esposa falleció hermano hoy en día hay miles de gente que se están divorciando por cualquier cosa no si usted filmó allí porque sea otra cosa que lo ponen a juramentar allí que si va a cumplir con eso usted promete ante Dios honrarse respetarse dicen que sí pero después de los 5, 6, 7 años hasta los 10 años se divorcia no se aguantan unos al otro un pacto que usted hizo allí no hay divorcio hermano si usted se casó tiene que asumir su responsabilidad primera de Corintios capítulo 7 verso 10 mire como dice pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer pero vamos a seguir escuchando delante de todos ellos y delante especialmente del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te prometo una vez más serte fiel hasta la muerte serte fiel hasta el racto de la iglesia hasta que Cristo venga a levantar la iglesia te prometo amarte ayudarte consolarte estar contigo en los momentos difíciles de la alegría yo sé que a partir de hoy comienza una nueva historia amén amén así es hermano le está dando palabra hermano acuérdese que él es pastor y él conoce la Biblia llegamos a la meta mi amor miramos parecía que nunca llegaría este momento hoy parece un sueño hoy parece un sueño dice él son dos palabras Maicel te amo ahí está el pueblo aplaudiendo celebrando mi amor hermano algo increíble algo increíble pero cierto oremos para que Dios lo bendiga es la palabra oremos para que Dios lo bendiga oremos para que Dios lo siga hermano fortaleciendo espiritualmente y sigan avanzando pues hasta aquí les dejo este video deje su comentario en la caja de los comentarios que usted opina de mi opinión y de esta decisión que ellos están tomando yo le hablo por la Biblia hermano Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima bye